Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, déjate entrar a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, ya le ponte pa' mi Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y al ritmo del ticto Conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo borrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, déjate entrar a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, ya le ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y al ritmo del ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima y niéndote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando Tú te vas comprando, pero usted mamita quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, esta zona tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá bajo no jarte Todas las partes Con tu noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, ya le ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Y yo tú la piga, hasta tú estás olí Mándame tú y mueve los calles y al ritmo del ticto Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es Flora, Flora J El más que suena Flora y Menor Vamos atando Y es que todo le voy a ver dónde está Me voy a cerrar, te voy a arrasar Dejarme llevarme la celula Que si está conmigo no te va a pasar nada Tú y yo en la serena Por la venida al mar Si yo quiero ir contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra ¡Vamos, vamos!